Soy maestro y un demonio me atormenta en la escuela en Querétaro. Hola Pepe, soy maestro y te quiero contar la primera vez que tuve un susto dando clases. Cuando entré a esa escuela estaba muy contento porque me había costado mucho esfuerzo y tiempo el obtener esa plaza. Lo que yo no sabía es que la maestra anterior había renunciado por los sustos que le daban. En el primer mes se me acercó un niño con fruta y mientras me la entregaba me decía que no me fuera y así pasaban los días. De pronto ya eran más los niños que me llevaban frutas y agradeciendo que estuviera ahí. Ya tenía fruta para toda mi semana y más que pensar mal yo me sentía muy contento. Justo estábamos en el cambio de ciclo escolar cuando se me acercó una niña y con una voz muy baja me preguntó Maestro, ¿usted me va a dar clases? Yo pensé que sería para nuevo ingreso y le dije que probablemente que si me asignaban sí y se fue caminando hacia los baños y yo me fui a atender temas administrativos pues ahí debíamos ayudar con esos temas ya que la escuela estaba en una zona de bajos recursos y no había personal para ello. Empezamos el siguiente ciclo y por alguna razón me acordé de la niña y me fui a dar una vuelta en el recreo a ver si la veía. Luego la noté que se asomaba en los baños. Durante varias semanas fue así, que se asomaba en los baños y no la veía en otro lugar. Pensé que sería tímida o igual pensé mal, ¿y si la molestan? Ya estando en clase, mientras le revisaba a una alumna un trabajo, le pregunté sobre el tema. Como eran pocos salones y pocos alumnos, la mayoría se identificaba. Oye, ¿has visto a esa niña que siempre está en el baño? La niña se puso muy seria, abrió sus ojos de susto, tomó su cuaderno y sin decir nada se fue. Ahí claramente había algo que no me gustaba, pero no sabía cómo sacar el tema sin asustarlos, pues también ya me comenzaba a preocupar. A la hora del recreo había algunos maestros asignados para revisar que todo marchara bien con algunos alumnos. Para esos días ya me había olvidado del tema, hasta que la vi de nuevo y se me ocurrió acercarme a una maestra para comentarle. Su respuesta fue, esa no es una niña, no le hable, no se le acerque, y si ella le habla, haga como que no la vio. Yo le dije, maestra, ya es tarde para eso, al término del ciclo pasado me habló. Mira maestro, no sabemos lo que es, no sabemos si es el alma de aquella niña que desvivieron o es algo más que trata de poseer el lugar. Hágame caso por favor, no le hable más, finca que no la ve y no hable de esto con nadie. Yo me fui con más dudas que respuestas, así que con el paso de los días, en un fin de semana, me fui al pueblo. Ahí me encontré con muchos alumnos y sus familias y me comencé a amigar con algunas personas. Me urgía a hablar del tema, pero no podía, no quería hacerlo sin antes haber hecho algo de confianza. Mientras pasaba el tiempo, yo seguía viendo a la niña y sentía que ignorarla no era bueno. No pasaba nada malo, pero en mi percepción sentía que no estaba bien. Luego un día estaba esa niña sobre la ventana, viéndome dar la clase y me di cuenta de que al menos dos de mis alumnas la notaron. Se echaban miradas entre ellos, se hacían algunas señales, pero cuando me vieron, rápido se enderezaron, como si les hubiera dicho algo. Tuve que sacar el tema con mis amigos del pueblo y uno de ellos me dijo, Te vamos a contar, canijo, pero con la condición de que con nadie más lo hables, y de preferencia no lo vuelvas a preguntar. Acepté y escuché con mucha atención. De aquella niña se sabía poco de su procedencia, pero hacía unos años cuando la escuela estaba recién construida, desvivieron a la niña, no saben cómo fue, ni realmente qué pasó, lo que sí sabían era que la habían ido a dejar a esos baños. Antes la escuela no tenía bardas perimetrales, por lo que cualquiera podía hacer uso de las instalaciones. No fue hasta que pasó lo de la niña, que entre todos en el pueblo se juntaron para hacerle una barda a la escuela. Cuentan que anteriormente a ella, habían dejado a otros niños que estaban con vida, pero muy malvados, y que ella fue la primera que encontraron desvivida. Jamás la reclamaron, ni hubo ningún familiar o conocido que preguntara por ella, pero no pasó mucho tiempo para cuando comenzaron a pasar cosas extrañas en el lugar. Lo primero que pasó, fue que una maestra decía que por qué dejaban que la niña se quedara en la escuela, que alguien debía llevarla con sus papás, aunque con duda se esperaron en una ocasión para revisar salones y dejar la escuela vacía, pero la niña estaba desde el baño viéndolos, y cuando la vieron y le hablaron, la niña se metió. Al entrar para su sorpresa, no había nadie. Con el tiempo, se dieron cuenta de que probablemente era el alma en pena de aquella niña que nadie reclamó. La maestra no pudo con la situación, porque la niña más allá de solo ser una presencia, comenzaba a dejarla encerrada, a apagarle las luces, y a hacerle cosas que para uno podrían ser solo travesuras, pero para ella eran una torrella. Durante un largo tiempo, los maestros iban y venían, porque pocos podían tolerar la situación, por eso prefería no hablar del tema, para ver si aquella presencia se iba, hasta que un día llegó una maestra, según me dicen, eran dos maestras antes de que yo llegara. Bueno, esa maestra decidió no hacer caso a nadie más que a la niña, ignoró el no hablarse ni acercarse, al contrario, la buscaba, le dejaba comida afuera del baño y la invitaba a su salón. De pronto, la niña estaba afuera de su salón, ella muy amable la invitó a pasar, lo siguiente nadie puede confirmar, pues fueron cosas que los niños se decían entre ellos. Dicen que la niña ya no parecía una niña, sino más bien que parecía una sombra que daba miedo, que la maestra estaba pálida y se desmayó. Algunos cuentan que esa cosa jalaba a la maestra hacia los baños, y otros que parecía que quería comer. Entonces, me insistieron que no hablara con esa niña, o lo que sea que fuera, pero no sirvió de nada. Se llegó un viernes y yo estaba tranquilo porque ya no la había visto. Estaba limpiando el pizarrón cuando escuché desde el fondo del salón una vocecita que me preguntaba, ¿Maestro, me va a dar clases? Del susto aventé los plumones que traía en la mano. Sin voltear agarré como pude las llaves de mi coche y unas hojas que estaban ahí cerca, que en realidad no necesitaba. Medio cerré la puerta y me fui caminando muy rápido. Vi al señor que nos ayudaba ocasionalmente con la jardinería y me dijo, Tranquilo, que nadie lo persigue. Le conté lo que había pasado y nos fuimos a asomar. Ambos vimos a algo que nos miraba desde los baños. Parecía que se burlaba muy terroríficamente y nos llamaba hacia él. El señor me dijo, Hasta aquí llegó nuestra hora, ya mejor vámonos. Después de ese día, lo más tarde que me quedaba eran a las cinco, y eso por encargos que nos asignábamos entre los maestros y así cubrir temas administrativos y entre otras cosas. Pero nunca nos quedábamos solos por lo mismo. Pero el lunes que regresé, nuevamente llegaron los alumnos con fruta. Sin decirme nada, aún así yo sabía lo que significaba. Para ese momento, ya todos sabían lo que había vivido. Ahí duramos tres años más, pues construyeron una nueva escuela en el pueblo, a la que nos cambiaron a todos. La antigua escuela, la hicieron unas canchas de fútbol y los salones quedaron más como bodegas. Aún se cuenta que de pronto ven a la niña en esas canchas. Yo me cambié de ese lugar hace unos ocho años. He visto a muchos alumnos crecer, pero de pronto sentía que esa cosa me veía desde alguna parte. Me costó mucho superarlo. Bueno, feliz día del maestro a todos aquellos que hemos superado hasta lo que no tiene explicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!